Bueno, y esta crisis de falta de agua ha alcanzado tal escala que después de la inseguridad, las fallas y fugas en el suministro de agua potable son el segundo problema más importante que deben atender las autoridades en las ciudades, eso dicen la mayoría de los mexicanos, según datos del Inegi. En la quinta entrega de esta serie especial visitamos la ciudad de Oaxaca, en donde caudales que alimentan el suministro se han reducido en más del 40% en solo 5 años. Jorge Morales tiene los detalles. La ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana sufren de una severa escasez de agua potable, ahí viven más de medio millón de personas. Recibimos cada 15 días, cada 8 días, según ahora sí que como llueve, sí recibíamos el agua también, y ahora pues no, nos está tardando mucho el agua, no tenemos, compramos el agua, todo, pues está en una escasez de agua, mucho, pues mucho tiempo tenemos sin agua. Ángel tiene que comprar pipas de agua al menos dos veces al mes para poder satisfacer sus necesidades. Más o menos, bueno ahorita porque trabajamos por tinacos, son más o menos 180 por tinacos, ahorita son 360, si es que quiero agarrar por lo menos dos tinacos, son 360, porque pues de necesitar más agua pues sí hace falta, pero el dinero es lo que hace falta. Según el sistema de agua potable de Oaxaca, la escasez que resiente la ciudad obedece al estiaje prolongado de esta temporada, por lo que ha hecho llamados a la ciudadanía a no desperdiciar el líquido, porque los caudales que alimentan el suministro se han reducido en más del 40% en cinco años. La situación es más complicada para miles de personas que habitan en las partes altas de la ciudad, pues por lo escarpado del terreno hay sitios a donde ni siquiera las pipas de agua pueden surtir. Los afectados tienen que esperar hasta que llegue el agua de la tubería. Este año sí, bastante, bastante porque hemos sufrido que a veces hay agua y a veces el agua potable, pues no llega cada mes y medio, llega poquito y se llena un bote o unas cubetitas y se va. ¿Y ahorita cuánto tiempo tiene que no llega el agua aquí en esta colonia? Es como mes y medio, le digo, mes y medio que no llega, llega pero así chiquito y ya no hay, pues ya. ¿No alcanza? No alcanza ni para bañarse ni para lavar la ropa. ¿Nada de agua? Nada. No hay nada, está seca la llave. Por supuesto regresaremos al tema la próxima semana.